La Corporación Universitaria Remington está a la carrera de tus sueños. Administración de Negocios Internacionales, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Atrículas Abiertas, Carrera 22, Número 2121-882-8373. La Corporación Universitaria Remington está a la carrera de tus sueños. Aquí vamos a ver hoy en Conexión Vital una de las conferencias del doctor Jorge Enrique Rojas precisamente en el Congreso Internacional de Medicina Alternativa o Complementarias en la ciudad de Cartagena. Medicinas integrativas como se llama ahora. Aquí está, veamos en su charla de Cartagena reciente al doctor Jorge Enrique Rojas, quizá no en Conexión Vital. Rayeta es una persona que está en los programas de la India, digamos que interactuando con unos monasterios, con personas que están yendo a diferentes prácticas en la India. Y hoy yo no quiero meterme en la parte de la nutrición como es uno de los temas que estaban programados en la conferencia porque ya muchos de los conferencistas han hablado del tema de la nutrición y sé que es un tema que encuentran en muchos libros. Hoy yo quiero interpretar un poco el concepto de nuestra energía y de la interpretación ortodoxa de la energía. Cuando he dictado conferencias en las facultades de medicina acerca de bioenergética, el término genera ciertas risas a muchos colegas y uno podría justificar esto porque en nuestras facultades ni nos enseñaron nutrición, ni nos enseñaron temas de bioenergética, ni nos enseñaron técnicas y prácticas de desintoxicación. Y se nos olvidaron muchos conceptos ancestrales para entender por qué muchos abuelos decían no podemos escapar el ganado o hacer procedimientos en los animales cuando hay luna llena. La acuado hay que cortarla en ciertas épocas de la tierra. También nos hablaban mucho de por qué muchas personas convulsionaban o tenían ciertos procesos patológicos en luna llena. Mi formación médica fue como médico ortodoxo. Me fui a hacer cirugía plástica en la Universidad de Antioquia y ahí empecé a encontrar una serie de conceptos diferentes a la medicina. Estando haciendo prácticas en Estados Unidos en una especialización en nutrición en el Hospital Elbus, íbamos a hacer un procedimiento quirúrgico. Yo entraba como ayudante y yo no vi máquina de anestesia en el quirófano. Se le iba a amputar un pie a una señora. Entrábamos a los orientales, hicieron un tratamiento con acupuntura, hicieron un tratamiento con terapia neural, con una técnica de relajación y a esta señora se le amputó su pierna. Después vi muchos procedimientos quirúrgicos sin máquinas anestésicas y eso le genera a uno un caos en la práctica médica. Cuando regreso a Colombia a hacer una especialización en terapia neural en Popayán, con Julio César Payán, conocí a un indígena que era senador para ese entonces que era una persona que venía haciendo un trabajo muy importante en el país y él me hizo puente para irme a vivir con los indígenas al sur de Colombia con otros colegas de Manizales, otro cirujano que es el doctor Oscar Salazar y con un cirujano plástico que falleció, que era el gran Alberto Giraldo, René Fabián Giraldo y nos dimos a la tarea de investigar muchos de los conceptos de la medicina ancestral. Y si algo nosotros tenemos que entender claro es dividir un poco el concepto de la medicina antes y después del microscopio porque nosotros en nuestras facultades hemos sido dentro de la formación ortodoxa reacios a muchos procedimientos que están descritos antes del microscopio porque la ciencia nos exigía, los journals nos exigían, las grandes investigaciones nos exigían una serie de procesos científicos dentro del marco de investigación y la medicina avanzó y ya se hablaba, era de la medicina basada en la evidencia. Una vez nos llegó a Medellín un caso clínico que está narrado como nos gusta a los médicos en los journals de oncología y de ginecología y fue el caso de una señora que consultó porque tenía una masa en su seno, el pezón estaba revertido, tenía piel, la piel como la cáscara de la naranja y tenía secreción por el seno. Cuando esta señora consulta inicialmente a la unidad intermedia de Castilla, sus médicos la evalúan y efectivamente le encuentran un tumor muy avanzado y la conclusión médica era, señora, la lesión que usted tiene ha avanzado mucho, si usted hubiera consultado antes le hubiéramos hecho una radiación y esto le hubiera disminuido la lesión que usted tenía y seguramente se le hubiera podido realizar un acto quirúrgico, pero usted vino muy tarde, señores, ya no se le puede hacer ese tratamiento, su cáncer está supremamente avanzado. Entonces ella en esa angustia consultó al hospital San Vicente de Paul y esta señora fue evaluada por otro grupo de médicos y efectivamente le dijeron, señora, no, es que usted tuvo que haber consultado antes, mire, usted tiene una lesión supremamente avanzada, no, ya realmente la ciencia médica poco le puede ofrecer, usted necesitaba una radiación. La señora angustiada se va a el Pablo Tobololibro y le hace el mismo dictamen médico. Hasta que la señora en medio de su ignorancia preguntó, doctor, ¿y qué es irradiar? Dijo, señora, a usted le hubiéramos cogido el seno, le hubiéramos aplicado unos rayos, unas radiaciones y esto le hubiera disminuido el tamaño de su lesión y hubiera, es más fácil para nosotros haberle hecho un proceso terapéutico ortodoxo. En medio de su inteligente ignorancia, ella dijo, pues si ellos no me lo hacen, yo me lo hago. La señora vivía en el área rural y cogió un platico de barro de un matero, ella ponía su seno allí y todos los días ella visualizaba lo que le explicaron los médicos, unos rayos que le atravesaban su tumor para que estuviera más pequeño y se le hiciera su tratamiento. A cabo de unos cuarenta y algo de días, ella y yo que no tenían secreción, que tenía mejor aspecto su seno y ella veía, sentía que la masita estaba como más pequeña. Ella consultó a la unidad intermedia que era más cerca donde ella vivía y cuando ella fue a la consulta, le dijo que ella había ido hacía aproximadamente mes y medio. Buscaron la historia del médico y le dijo, señora no, esta no es usted. Dijo, sí, mire esta es mi cédula, yo vine hace mes y medio. Cuando la señora la evaluaron y vieron una amplia reducción, un cambio así, en la medicina basada en la evidencia que su tumor había cambiado de aspecto, dijeron, ¿y usted qué más hizo? Ah, yo fui al San Vicente de Paul, fui al Pablo Torón Uribe, y este médico llamó, pidió las historias clínicas, hicieron la junta médica, analizaron el caso y este caso, que terminó con una respuesta positiva de su cáncer, es una historia que ustedes la encuentran en los journals y está demostrado como a través del pensamiento, a través de la energía, a través de todos estos conceptos que de pronto hemos hablado desde la mente, que se pueden hacer cambios importantes en la salud. Resulta que con el descubrimiento de los equipos, gracias a los biofísicos y a los biomédicos, encontraron métodos diagnósticos para medir nuestra energía. Los rusos hablaron de la cámara Kilian, pero era como muy vago el tema de la foto, y sí, entonces le tomaron fotos a unas mamás que vieron que su hijo se aporreaba y se iba al sana que sana de la mamá, y veía esa intención, esa angustia de la mamá para sanar a sus niños con sus manos, y sí, se veía un campo áurico grande. Pero la investigación de la biofísica, encontraron métodos diagnósticos como el electrocardiograma, el electroencefalograma, la electromiografía, la gamagrafía, y todos los métodos diagnósticos por medio del cual miden nuestra energía, llámese eléctrica o como se quiera llamar, porque cuando nosotros estudiamos medicina, nos enseñaron en fisiología que una célula tenía una carga de menos 80 milivoltos. Dice, esto está escrito en la semiología. ¿Qué es lo que pasa con nuestra energía? Resulta que nosotros somos un ente abierto al universo y nuestra energía es fluctuante. Usted puede ir hoy con el conánimo a esta competencia y se encuentra la amiga y dice, ¿cómo? Usted es braca y de acabada. ¿A algo le está pasando a usted? Porque usted está, mire cómo está de pálida. Pues ella va y se mira al espejo y dice, sí, me estoy viviendo. Entonces nosotros tenemos que entender primero que todo, cómo son las ondas. Ustedes van a ver una serie de imágenes, de un resumen, de un libro que yo tengo escrito con mis hermanos, porque finalmente las cosas de la vida los llevan a estudiar otras cosas que le complementan a uno la parte médica. Entonces tengo un hermano ingeniero mecánico, un ingeniero electricista, un arquitecto, somos once hermanos y nos sentamos a escribir un libro que se llama El Buen Vivir. El Buen Vivir construye vida en tu hábitat, un libro que habla de contaminación electromagnética y como mi cuerpo vibra con el universo y yo empiezo a tocar a una persona y boto energía. Me quito una ropa de licra y boto chispas. Duermo en una sábana que tiene componentes de fibras diferentes al algodón y boto chispas. ¿De dónde sale esa energía? Esa energía es las ondas que nosotros tenemos y percibimos y tenemos en nuestro ser. Entonces tenemos varios tipos de ondas. El electrocefalograma nos dice que hay ondas alfa, beta, teta, gamma. La electromiografía nos mide otras ondas. El electrocardiograma, las ondas del electrocardiograma. Y entonces todas esas ondas son interpretadas y vemos como la misma naturaleza. El agua, miren, ahí están las ondas. Y entonces tenemos que empezar a medir la energía que nos rodea. Estas lámparas fluorescentes que son distintas a las halógenas, para que ustedes vayan ampliando sus conceptos, como el computador, el celular, como el televisor, como el microondas, como la señora que está con el secador de pelo y tiene una varilla metálica en el brasier y empiezan a tener esos campos electromagnéticos que vibran con nuestro cuerpo y nos empiezan a alterar nuestra vida. Así como puede alterar muchas cosas. En la clínica presentación de Manizales, para los que conocen ese sector, montaron una antena de telefonía. Y a los pocos días de haber montado esa antena, encontraron que los exámenes de laboratorio empezaron a tener una serie de alteraciones en los resultados. Pues a esa torre le tuvieron que hacer una serie de protecciones porque estaba alterando los equipos a una cuadra de la clínica presentación. Entonces tenemos que mirar todo lo que son las ondas y las energías y cómo nosotros, con todos esos componentes eléctricos y electromagnéticos, es decir, los electrodomésticos que tenemos, interactúan con los campos energéticos. Entonces nosotros tenemos que entender que hay unas variables fundamentales que son espacio, intensidad y tiempo. Cómo vibramos nosotros con esa energía y cómo fácilmente ella llega a nuestro cuerpo. Pues si traspasan una pared de estas, si me llaman del exterior, ¿ustedes se pueden, qué hace una onda en esta cuita que se llama cerebro? Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo las ondas, que son movimientos que tienen una energía y esa energía vibra con esta carnita. Y ahí empezamos a tener una desinformación en esos menos 80 milivoltos que tanto nos enseñaron los semiólogos. Ahora, el espectro es el medio por donde se propaga la energía. Entonces nosotros sube la onda al espacio, busca el sitio, la información que cada uno tiene en su celular, en su computador, en su televisor y ella, independiente de todo, va creando un campo electromagnético. Entonces se empezaron a medir estas ondas y es el equipo Hertz. Entonces las ondas no se ven, pero tienen un efecto y su función es transmitir una energía y una información. Y las ondas se propagan por el aire o por medio físico. Ahora, estas ondas que nosotros tenemos llevan una potencia o fuerza llamada intensidad en un espacio y por un tiempo de propagación. porque van a ver unos casos clínicos ahora y ustedes dirán, sí, yo hablo por celular dos veces al día, el otro habla por celular 50 veces al día. Entonces es el tiempo, es la exposición. Es cuando yo me acuesto, como alguien decía, que el colchoncito, el mismo hace 30 años, pero ese colchón tiene redes metálicas y a mí, como compré un apartamentico, compré una casita y en el afán de construir y construir, no nos interesa por dónde tiramos las redes eléctricas, hidráulicas, coloco la cama al lado de un switch que tiene una mala conexión con un mal polo a tierra y entonces, adicionalmente, la electrificadora me hizo un gran regalo que fue ese poste de luz con un transformador y así me pasa el cable de alta tensión. En Alemania, estas tienen que ir a 40 metros de cualquier sitio ativo y de vivienda. Entonces, el tiempo de exposición que yo tenga empieza a crear en mi organismo un desequilibrio y entonces ustedes van a la consulta y me dicen, doctor, ¿qué será que yo vengo porque me levanto y es como si no hubiera dormido? Ah, no, tomése una vitamina. Pues, perdónenme, pero una vitamina no le aumenta la energía a nadie. Es que, ¿qué será que yo me levanto y me quiero volver a acostar en el mismo sitio? Porque es que crea dependencia. Y entonces, yo voy y ¿de dónde me acuesto? En la misma cama con los mismos resortes, con el mismo switche, aquí el reloj despertador, aquí tengo el celular conectado al computador, acá tengo el televisor y tengo mis dos lámparas. Entonces, yo duermo en algo que es pero yo no lo siento. ¿Quién lo siente? Mi cerebro. ¿Por qué los pelados que están a toda hora con un equipo electrónico jugando termina con un proceso convulsivo? Porque es que yo estoy cambiando esas ondas y llega un momento que ese estímulo neurológico termina en mi cerebro y forma un desequilibrio energético. Y eso es lo que dice yo me levanto cansado. Entonces, es el tiempo y la exposición. Los equipos, todos los que estamos viendo y las ondas que van presentando, estos equipos son altamente contaminantes. Yo veía a la doctora hoy que hablaba bioenergética y tenía las barras y nosotros se le puso unos equipos con los que construimos y nosotros medimos el campo electromagnético en la vivienda que se llama el doctor Gauss o el Hertz donde yo puedo medir hasta dónde ese transformador me da ese campo electromagnético que tiene una ventana metálica porque es más barato y entonces al constructor no le interesa y entonces yo me acomodo ahí y estoy todo el tiempo recibiendo esa contaminación electromagnética. Ahora, la frecuencia del celular miren esta cifra por favor a ustedes no se les puede olvidar esto 900 millones con 8 ondas este tiene 900 millones de frecuencias de ondas un celular cuando yo logro hacer una buena meditación yoga, relajación cuando yo entro en un sueño profundo el cerebro entra en 8 ondas por segundo por eso uno se recupera con un buen dormir ustedes recuerdan a Cochise Rodríguez el ciclista decía ¿por qué un hombre de alta competitividad podía hacer grandes recorridos cuando nuestras carreteras eran la mitad sin pavimento y tenía una frecuencia cardíaca de 60? ¿por qué él tenía una excelente condición de vida? ¿cómo a través de técnicas de relajación y de respiración puedo bajar la frecuencia cardíaca como puedo bajar las ondas cerebrales que es lo que hace el sueño pero cuando yo me meto en un equipo por ejemplo celular con 900 millones de vibraciones por segundo van a entender los casos clínicos que les voy a mostrar entonces el cuerpo humano cumple la función de pararrayos ¿por qué Iván decía ahora que yo utilizo un poco los zapatos? ¿por qué uno tiene que hacer más a tierra? alguno de los conferencistas decía no, es como si yo me pongo unas botas de caucho toco la nevera que está haciendo conexión eléctrica mala y pasa la corriente pero si yo me pongo unos zapatos de caucho no me sucede porque la ropa la tercera piel que yo utilizo mis zapatos me aíslan de la tierra pero cuando yo hago polo a tierra cuando yo hago ese pararrayos yo estoy eliminando estoy dejando que esa energía entre a la tierra y yo vuelva a vibrar con la energía de mi cuerpo ahora se propaga por el cuerpo y se aterriza en la tierra esto no lo vemos pero ya hay equipos que lo miden entonces hay ondas de diversos equipos que están en el medio y todas esas ondas que ustedes ven en la investigación se han logrado imágenes que se puede hablar como una persona hablando por celular empieza a tener una alteración en la información celular ahora hablaban ustedes de la memoria celular de la membrana celular todo eso es fisiológico todo eso es muy lindo en la fisiología todo eso es importante en la formación ortodoxa porque si algo tenemos que tener aquí claro es que nos tenemos que empezar a quitar esos escudos para decir yo soy bioenergético porque hice un curso de tres horas o yo hago determinada terapia porque había un fulano hacer no esto tiene un trasfondo más serio más humano más honesto más académico y más ortodoxo entonces aquí nosotros en este tipo de actividades académicas estamos es para que ustedes sigan en el proceso de investigación equipos como la gamografía por ejemplo que nos dicen a nosotros tiene un tumor frío un tumor caliente es porque él mide los campos electromagnéticos de cada célula y nos puede determinar la ubicación exacta como la hace la tomografía que sale prohibición de positrones para decirnos allí hay un cáncer o no lo hay hay metástasis y no lo hay y eso es lo que hacen esta serie de equipos pero nuestro hábitat es un espacio contaminado electromagnéticamente esto lo vemos en todas partes este es el hábitat que ustedes tienen y ahorita yo quería y quiero que esta conferencia tenga la continuidad con la parte ancestral para que vean la diferencia de que es lo que pasa cuando yo tengo hasta una casa bien yo puedo tomar un medicamento muy bien tomado pero en que hábitat lo estoy haciendo dentro de todo ese proceso de contaminación las ondas ingresan a nuestras casas propagadas por el aire y todas esas ondas empiezan a presentar en nuestro organismo una alteración en nuestra vida en nuestro hábitat y en nuestro cuerpo ahora nuestro sueño está en permanente compañía con las ondas y el ruido esto interactúa esto crea una información que han descrito muy bien procesos patológicos como la leucemia y otros más que están relacionados directamente con esta imagen en Medellín tuvimos un paciente con un problema de un cáncer de colon una historia clínica absolutamente sana ningún antecedente de dos generaciones estábamos en un proceso académico con varios profesores entre esos Jorge Carvajal y nos fuimos a la casa de él a hacer una medición ¿qué era lo que pasaba? ¿por qué tan localizado el cáncer? el señor había alquilado los bajos de su casa para que montaran un cajero electrónico de un banco cuando él alquiló los bajos instalaron las lámparas florecentes con unas balastras de este tamaño que estaban conectadas las 24 horas del día el señor se acostaba y esas balastras generaban un campo electromagnético que atravesaban su cama y era exactamente la radiación que llegaba a su colon a este señor nosotros le empezamos un manejo obviamente con todos los oncólogos y con toda la parte ortodoxa pero le recomendamos cambiar de alcoba la respuesta los cambios lo que vimos en ese paciente fue increíble hace unos 10 años existía el bíper entonces lo llamaban uno por bíper y la gente era con el bíper en la correa los estudios que se hicieron en ortopedia de inflamación de cadera de problemas de colon increíbles cierto día nos consultó una paciente con un problema de un sangrado vaginal recurrente vista por ginecólogos vista por todos no tenía ninguna patología a diferencia de un ovario inflamado no había ovario poliquístico no había endometriosis no había nada diferente a un ovario inflamado y continuaba sangrando no mejoraba con sus medicamentos cuando fuimos a la oficina de esta niña tenía la torre del computador exactamente en esta parte que le irradiaba a su ovario cambió el sitio de oficina cambió la ubicación de esto y le hicimos ecografías transvaginales y el ovario desinflamó entonces hasta donde yo me quedo buscando la pasta milagrosa o hasta donde yo tengo que ser más curioso para mirar o preguntar un poco más en la historia clínica las condiciones y el hábitat de la persona ahora la naturaleza es sabia y por eso yo quise cuando llamé con Ramón Orlando y le dije miren hay dos personas con las cuales yo o varios mamos con las cuales yo he convivido en la Sierra de Paz tuve la oportunidad de estar en el Amazonas en el Baupés en el Guaviare con los Misak en Silvia Cauca y es un concepto interesante para entender la naturaleza como algo sabio y es tan sabio que miren todos han transcurrido por nuestras carreteras ¿por qué los árboles se abren cuando hay redes eléctricas? uno va a Cali y es increíble todos los árboles son así porque hasta los árboles en su proceso de crecimiento esquivan las radiaciones electromagnéticas un árbol pero no lo entendemos en nuestro cuerpo el caso de todas estas radiaciones y las ondas ellas están interactuando ellas suben a la ionosfera y regresan o como creen que les llega a ustedes la llamada del extranjero pero es que en Colombia tenemos 47 millones de celulares en Colombia se imaginarán el resto del mundo y no se equivoca porque yo llamo a uno o a otro de ustedes y no se equivoca la llamada y porque usted puede estar en el baño en el sótano en el garaje dentro del carro a 80 kilómetros por hora y la onda lo persigue algo tiene que estar sucediendo para nuestro cuerpo y van a ver otros casos clínicos ahora porque esto hay que volverlo es práctico verlo en el paciente enfermo hemos visto los factores contaminantes nosotros tenemos que tener claro todos estos procesos esto está explicado muy bien en el libro para ir adelantando pero estamos en un medio totalmente contaminado ahora la energía estática la vemos nosotros muchas personas yo he ido a cosas de perros y la gente dice no me lo toque porque se despeina o ustedes van donde la estilista y le cepilla el pelo y funciona con el secador uno de los electrodomésticos más contaminantes que está relacionado con cáncer de celo es el secador de pelo porque cuando usted tiene aquí la señora sentada aquí está la estilista y tiene un brasier y una camisa en licra y un brasier con una varilla acá y está durante varias horas dele y se pisa y dele pues lo primero es que la persona no le puede caer una gota de agua porque y si uno le toca el pelo se lo trae con los dedos y esto lo pueden hacer ustedes en su casa es el ecuestático ahora esto lo vemos con equipos entonces a diario son situaciones que nosotros vemos ahora ese cortocircuito uno dice ¿y de dónde salió la chispa? pues me conecté toda la noche a un equipo no nosotros somos una pila y esa pila interactúa permanentemente con el medio ahora nosotros tenemos la radioactividad de energía liberada en cadena y esto es el resultado de la bomba atómica esto sobra explicarlo lo conocemos y es como empezamos a hacer una propagación de ondas y estas empiezan a hacer una serie de alteraciones a nivel de nuestras células y todo este proceso es lo que ha hecho que nosotros podamos utilizar la energía para medir equipos para utilizar equipos para hacer guerras o para alterar la información de nuestras células entonces aquí está lo de la bomba que tal ustedes las imágenes las recordarán como se propagó y todo lo que pasó ahora con el tsunami en Japón y que es la perspectiva el problema es que esta radiación sigue pero el movimiento de rotación es usted es usted de los que lucha contra dolores de espalda y cintura cálculos renales afecciones del sistema urinario y reproductor inflamación de la próstata y ovarios o cistitis llegó Sara Cura producto de la naturaleza al servicio del hombre Sara Cura en tiendas naturistas Info 320-698-7010 Música Música Gracias por ver el video. 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 Cuando hay una llena, la menstruación de ustedes es más abundante. Y el mar de levas y muchas cosas ocurren es en esta época. Y ahora uno dice, se presentan este tipo de problemas. Esto es historia. Esto es diario de los casos clínicos, resultado de esas radiaciones. Ahora, vamos a ir adelantando. Aquí estamos todos viendo los casos clínicos. Los síntomas frecuentes que puede tener una persona. Claro, puede hacer problemas dermatológicos. Puede hacer problemas inflamatorios. Puede hacer problemas de trastornos neurológicos como las convulsiones. Y empiezan a aparecer una serie de procesos patológicos. Todas estas imágenes van a quedar para que ustedes las puedan estudiar más a fondo. Y entonces, en este caso, nosotros tenemos que entrar un poco más allá del proceso de investigación. Y es lo que los biofísicos y biomédicos demostraron a través de los equipos que miden nuestra energía. Ahora, toda esa energía, como le decía la señora ahora, está basada en, o está interactuando con nuestro pensamiento. Está interactuando con nuestra hábitat, con nuestra alimentación. Porque la alimentación nuestra ya no tiene energía. La gente se dedicó a mercar en los supermercados. No volvieron a las plazas de mercado. Y entonces nos toca hacer cosas como lo que ven a mano derecha. Eso que ustedes ven a la derecha, para ustedes es un paisaje. Es una foto casi real. A muchos nos toca hacer eso en los muros, en las paredes. Para poder traer nuevamente la naturaleza. Y la foto que está a este lado es uno de los árboles donde los mamos, donde estas personas ancestrales hacen pagamentos. Y es lo que se está tratando de recuperar desde la parte de la naturaleza. Doctor, ¿la onda de un celular? Me rompió el tímpano, la capita del tímpano. ¿Cómo? Por una llamada que entró, se cayó y yo estaba contestando. Y entonces volvió y timbró muy duro. Me sacudió que casi me tumba y ya quedé con este problema. Después de ese corrientazo, ¿usted quedó con dolor y consultó al médico? Con dolor, pero consulté hasta que me dieron la cita. ¿Y qué encontraron? Que el tímpano se le rompió la membrana. Solo me mandaron cefalecina y naproxeno. ¿Y qué le dijeron que seguía el tratamiento? Nada. ¿No le van a operar el tímpano? Nada. ¿Y desde entonces quedó con el dolor en el oído? Con el dolor. Siempre la molestia. Siempre siento como cuando uno va en un avión. Se siente englumbado, sí. Siempre siento molestia. Y de ahí me duele mucho, mucho más por acá, por todas partes, la cabeza. Todo después de... ¿Usted estaba hablando? No, no, doctor. La llamada se cayó. Sí. Y entonces yo estaba contestando. Se quedó con el teléfono. Como la llamada se cayó, yo estaba contestando y me volvieron a marcar. O sea, que yo no me enteré de que me estaban volviendo a marcar, sino que eso me timbró en el oído. Miren, este caso clínico, cuando ella nos contó que tenía celular y le perforó el tímpano, si me ayudan con la otra imagen para que vean lo que encontramos a nivel de la boca. ¿Me colaboras con la imagen, por favor? ¿Me colaboras con la imagen de la boca? Entonces llamé a los odontólogos, llamé a todos los médicos que trabajaban con nosotros y le encontramos lo que van a ver en la boca. Metal. Cuando la onda, esos 900 millones de ondas entran y encuentran la pila que se llamaba tratamiento de conducto, amalgama, mercurio, en la parte, la última, ya ven ustedes mejor la pieza dentaria. La onda choca con ese metal y cuando se devuelve y encuentra la contrapila que se llamaba celular, le perforó el tímpano. Así, se lo voló. Como es el caso clínico, estamos viendo cantidad de personas que refieren diferentes procesos patológicos. La pregunta era, ella consultó y le mandaron un antibiótico y un antiinflamatorio. Lo primero que teníamos que corregir en ella, que es un tema interesantísimo, que es la odontología neuropocal, era corregir esas pilas que tenía la boca que le están causando ese campo electromagnético. Lo segundo que hay que hacer a ella, además de corregirle este proceso, es que los celulares se tienen que utilizar en altavoz o utilizar directamente el cable. Pero cuando ustedes se ponen el celular en la oreja, ustedes sientan que él se calienta, pues el cerebro también se calienta. Y el cansancio y muchos otros procesos patológicos empiezan a aparecer por... Estoy hablando de un solo electrodoméstico, un celular. Ni qué decir la persona que se acuesta con el transformador al lado y que se acuesta con todos estos equipos que le están cambiando una alteración en la información de esos 80 milivoltios. Cuando yo cambio la información celular, estoy alterando la membrana celular, estoy alterando la canquinasa, la isoleucina, la interferón y todo lo que nos gusta de bioquímica. Y cuando la célula da la información, aparece el proceso inflamatorio, irritativo, aparece la vicariación, aparece el proceso tumoral, aparece el quiste y finalmente lo que estamos viendo todos los días, el cáncer. ¿Y sabe qué hacemos? Nosotros tratamos el cáncer, porque a diario veo, llega la paciente con un proceso patológico, el doctor me dijo que era lo que quisiera. Pues, empezando porque es una de las críticas constructivas, si nosotros somos profesionales de la salud, nosotros tenemos que tener absolutamente claro es qué tipo de vida tiene la persona, cómo se alimenta, cómo ha incluido como terapéutica de su enfermedad el deporte. Porque es que el deporte es un medicamento. Ustedes no se van a imaginar las reacciones técnicas y lo que produce el cuerpo cuando yo estoy haciendo un ejercicio adecuado. Lo que decía ahora nuestro invitado Bintu, era nosotros tenemos que aprender a tener técnicas de respiración, a relajar, porque es que las deficiencias, ¿qué es bostezar? La gente dice, ¿por qué bostezar? Eso es un mecanismo de defensa porque no tenemos oxígeno, entonces uno está llevando al cuerpo. Nosotros estamos haciendo una serie de procesos patológicos porque hemos alterado nuestras condiciones de vida, porque se nos olvidó interactuar con el medio, se nos olvidó que tenemos que entender que nuestro cuerpo humano no necesita siempre un medicamento, que detrás del medicamento tenemos que ver a ese microscopio que hizo el medicamento y regresar un poco para entender por qué nosotros a través de esas técnicas ancestrales del contacto con el universo, del contacto con la naturaleza, de buenas prácticas alimentarias, de las técnicas de respiración, podemos empezar a hacer lo que hizo esa señora con el platico de barro. Es que nosotros podemos hacer eso. Es que la mente, nosotros escuchamos casos clínicos todos los días de personas que mejoran de sus procesos patológicos. Entonces yo hoy más que venir a hablar de conceptos ortodoxos y de conceptos prácticos médicos que están en todos los libros, nosotros tenemos que hacer un cambio de vida desde las actitudes, desde nuestros comportamientos, desde lo elemental. Pero ese tipo de vida, de estrés, la gente dice, urlano se murió de repente. ¿Qué es morirse de repente? ¿Por qué un deportista? ¿Por qué una persona vegetariana? ¿Por qué una persona aparentemente sana se muere de repente? Aquí tenemos un médico vascular que viene desde Manizales, el doctor Alberto Sánchez, una amplia como de Sánchez con una experiencia increíble. Y entonces la gente nos decía, se murió de repente, uno no muere de repente. Cuando yo hago un proceso de estrés, hago un espasmo coronario, el corazón se queda sin sangre y me muere de repente. No fue de repente. Es cómo manejé mi rabia, cómo manejé mi ira, cómo manejé esas condiciones. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar. Nosotros tenemos que hacer eso, una reflexión de vida y ser serios, ser juiciosos. Préstame los libros. Tenemos que ser personas que realmente pensemos en la parte académica. Hoy decía, cuando hable hablada de la sonoterapia, él habló 45 minutos. Lo que él dice es cierto, eso es para una especialización, porque son temas supremamente amplios. Yo cuando escribí este libro, Cómo hacer de la cocina una farmacia, muchas de estas cosas fue el resumen que obtuve de las vivencias con indígenas. Y cada vez soltaba más el pistulí y cada vez me volvía más yerbatero. Porque encontré el gran secreto de la salud, que es la comida. Porque estén seguros que un enema de café, que a ustedes les puede costar 100 o 200 pesos, porque la bolsa de enema vale 25 mil pesos y le dura 20 años, con un enema de café hacen cosas maravillosas. Cuando ustedes son capaces de convertir el orégano, son capaces de convertir cualquier producto alimentario en un medicamento, con eso ustedes pueden tener un gran resultado para la salud. Si ustedes combinan mente, deporte, donde incluye la parte de respiración y alimentación, estén seguros que la medicación va a ser mucho menor. Gracias por ver el video.